Pásalo al vivero y te elegís un buxus, porque un buxus es una planta relativamente económica y te gusta, ¿sí? Y llegás a tu casa y decís, ¿qué le hago? Quiero hacerle un bonsai. Lo primero que tenés que elegir de un buxus es que tenga un buen movimiento, que no sea un palo recto en lo posible, que tengan buenas raíces, que se vean las raíces por lo menos cuando escarbas la tierrita, que tenga buena ramificación y lo más importante, que esté bien de salud. Llegás a tu casa y decís, quiero hacer un bonsai. Quédate, que te muestro cómo hacerlo. Hoy tenemos con nosotros un buxus, ¿sí? O bug, muchos lo conocen con ese nombre. Tiene buen movimiento de tronquito, tiene conicidad, ¿sí? Porque tiene las raíces por acá, raíces expuestas, digamos. Ya le he cortado el borde de la maceta porque era más alto, estaba tapado. Descubrí un poquito la tierra y así lo tenemos. Está ramificado, tiene ramas muy largas. El buxus o bug, como quieran llamarle, muchos los conocen por ese nombre. Son plantas muy lerdas, en crecimiento muy, muy lento, en engordar su tronco y demás. Pero para hacer una ramificación y para tupirse de verde, son extremadamente rápidos, por decirlo, ¿sí? Van a ramificar rápidamente con ramas muy finitas y van a tirar muchas hojitas, ¿sí? Eso está bueno, pero sí los troncos tardan muchísimos años en crecer. Más allá de que lo pongamos en la tierra, en el piso, en el parque, en el jardín, tardan muchísimo de todas formas. Así que elegimos uno medio medianito, que es el grueso como el dedo, pero ya tiene textura. Eso es lo bueno de los buxus, ¿sí? Y ahora lo tenemos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que buscar un diseño y empezar a decidir. Te encontrás con este problema y yo voy a tratar de ayudarte para resolverlo. Movimiento del tronco, lo tenemos. Vamos a ver la ramificación que tenemos. Espero acercarte más aún para que veas la ramificación. La parte larga no nos interesa porque nosotros no queremos un árbol largo, queremos un árbol bajito en proporción con el tronquito. Así que te acercás y te empiezo a mostrar la ramificación y a explicarte un poquito qué es lo que tendrías que hacer. Primero que nada, vamos a buscar el frente del árbol, ¿sí? Vamos a intentar visualizar lo que más podamos hacer un frente con un movimiento, con una rama hacia un lado, ¿sí? Que necesitamos una primera rama. Siempre las ramas tienen que estar a los exteriores de cada curva, ¿sí? Si yo tengo una curva, no puedo dejar una rama en el interior, como en este caso. Ves que acá dobla el arbolito y hay una rama en el interior de una curva. No puedo dejar eso. Muchos lo que hacen es tomar la rama más alta y seguir el árbol, por ejemplo, con esta rama que tengo acá, ¿sí? Porque es la más grande. Y van dejando el árbol muy, muy alto, ¿sí? Lo alambran un poquito ahí y lo dejan. Esa sería una de las posibilidades, pero yo no haría eso. No haría eso porque el árbol me quedaría muy recto, muy largo, por más que yo lo alambre. Segundo problema que tenemos con el Vuxus es que es muy quebradizo. Si yo alambro, se quiebra o se desgajan las ramas, ¿sí? En las uniones. Entonces ese es un problema. Así que vamos a tratar de buscar cuál es el mejor frente, ¿sí? Este es un frente, está bueno porque viene la curva, ¿sí? Viene para acá la curva. Podríamos, a ver, seguir con esta, con esta, pero no está la opción. No hay opciones acá, ¿sí? No tengo ramificación, tengo tres ramas que salen desde el mismo punto. Es esta una, esta es otra y una por el medio. Así que tengo tres ramas acá, ¿las ves? Yo tengo que decidirme por una. Y vamos a seguir viendo. Así de frente no podría ser porque se miría la curva hacia atrás y se perdería el atractivo del movimiento del árbol. Así que ese no sería. Este tampoco porque el frente se vendría muy para atrás, ¿sí? La reverencia del árbol estaría para atrás en vez de adelante. Así que vamos a ir viendo. Y yo voy a ir viendo que acá, como les dije, yo podría dejar un poquitito ahí el frente. Esta sería una rama o esta, que esta no puede estar porque está en el interior de una curva, ¿sí? Esta es la curva del árbol y sale la rama. Esto sería incorrecto. Esto podría seguir con esto, pero esta me sigue quedando dentro de una misma curva. Esta de acá al medio definitivamente no me interesaría, aunque esta la podría bajar, pero tampoco porque está muy recta y si yo la bajo la voy a quebrar. Entonces no me serviría esta rama. Y esta sale muy recta hacia arriba, que por más que el alambre no me quedarían ramas para ponerle a los laterales. Así que ahí voy investigando y voy viendo. Acá lo mismo con esta. Podría dejar esta ramita, eliminar esta, darle movimiento. También podría eliminar todo esto y quedarme con esta a la continuación del árbol. Y tengo un movimiento. Sería una de las opciones. Pero tampoco. Vamos a seguir buscando. Miren mucho el árbol, estudienlo. Y vamos a seguir buscando. Acá, por ejemplo, en esta parte se aprecia mejor el movimiento del árbol, las raíces, las texturas. Si bien tengo esta rama que está al interior de una curva, como ves, da toda la vuelta y hace al interior de la curva. Acá tengo una rama que está al exterior de la curva. Acá tengo una rama que está más alta. Está muy alta. Esta está excelente. Esta rama está excelente, pero esta ya está muy arriba. Tengo todas estas ramas de acá atrás que no me sirven. Necesitaría una espalda en ese caso. Y creo que acá tengo una ramita muy cortita, muy chiquitita, que podría ser una espalda. Este movimiento que está acá, que sigo con el palillo, ves, acá, yo podría seguir. Yo creo que lo más común, factible, sería que todo el mundo sigue con la del medio. Pero acá lo correcto sería seguir con esta rama, el movimiento, ves. Mirá. Entonces me hace esta S, natural, y puedo seguir el lápice directamente con esta rama que tengo acá. Yo ya más o menos lo visualicé, te lo expliqué un poquito. Ahora, cuando haga la poda, vas a ver los resultados. Hoy el principal protagonista va a ser el arbolito, en este caso el buxus. Y lo que vamos a hacer es empezar a cortar. Esta rama que tengo acá atrás, esta es la que no me sirve. Y vamos a cortar esa rama. Para que te des una idea, primero la voy a cortar por acá, a ver si puedo ver acá. Vamos a cortarla por acá, ahí, y quitamos esa rama. Estas ramas suelen esquejar muy bien, así que pueden esquejar. ¿Ves? Ya corté una rama que me estaba estorbando a lo alto del árbol. Ahora, vamos a ir por esta rama que tengo acá. Esta rama es muy larga, sale desde acá atrás. Y apenas lo que vamos a hacer es cortarla, mirá, por acá. Ahí se ve, ahí está el corte. Y ya me está quedando otra cosa con el árbol. Luego vamos a ir a esta rama, que es muy larga, la que tenemos acá. Y vamos a cortar simplemente por acá. Dejando unas ramitas por detrás del corte. ¿Ves? Hay una que va hacia adentro, que es esta. Esta rama no me interesa, porque no puede ir una ramificación hacia adentro del árbol. Así que esa ya la vamos a quitar. Vamos a quitar esa. Y dejamos esta que está de lateral de costadito. Vamos a dejarla ahí por el momento, ¿sí? Lo que podría hacer con esa, para que no me estorbe la visual del diseño, es cortarla apenas un poco más chica, ¿sí? Que no quede tan larga. Mirá, cortamos y cortamos. Solamente para la visual. Ahí está. Está allá atrás. Es esta la rama, no se ve. Esta es la otra ramita. Luego, tenemos este movimiento que elegimos. Y tenemos acá una, dos y tres ramas. Como nosotros vamos a elegir movimiento natural del árbol, el árbol se viene para acá, da la curva y sigue con esta rama, esta del medio, esta que está acá, es una rama que a mí no me interesaría, ¿sí? Entonces, vamos a quitarla, ¿sí? Ahí. ¿Ves? Mirá, ya quitamos la rama. Esta es la rama que quitamos anteriormente, que te mostré. Mirá cómo está. Bueno, es una rama que realmente a mí no me sirve. No me sirve, no me interesa. Entonces, vamos a cortar esa ramita. Es muy probable que por acá salga un brote y me favorezca la brotación de una rama trasera, porque esta va a ser mi espalda ya. Esta va a ser mi espalda. Entonces, ya tengo un movimiento. ¿Lo ves? Simple. Vamos a cortar a penitas esto acá. Ahí. Vamos a ir viendo qué tenemos más acá, ¿sí? Sigamos viendo. Esta sale recta hacia arriba. No necesito una rama recta hacia arriba cuando ya tengo tres. ¿Ves? Que tengo una, dos y tres. Yo la voy a hacer esta, la continuación del árbol mío. Entonces, esta rama que sale para atrás, lo que vamos a hacer es cortarla por ahí. ¿Ves? Me queda una, dos y tres. Esta que es del medio que la dejé más corta, ahora la voy a cortar más al ras abajo. Cortamos por ahí. ¿Ves? Ya me está quedando esta. Mirá el movimiento. ¿Ves cómo va quedando el movimiento del árbol? Bien. Ahora, tengo una rama acá, esta, que está saliendo hacia arriba directamente. No me sirve. Eliminamos esa rama. Vamos a ir viendo qué tengo por acá. ¿Sí? Acá tengo esta ramita que tiene que empezar a crecer, que sería mi primera rama. La vamos a dejar crecer en largo para que engorde un poquitín más que esta, porque esta no podría ser más gruesa que la primera rama. De todas formas, si tenés gana y no te gusta, podés eliminar todo esto y trabajar con esta, la primera rama. ¿Sí? Acá, seguir con esta y este continuar con ápice. ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no sigo así? Muchos dirán, pero Gaby, ponle un alambre y lo acomodás ahí. Y ya tenés movimiento y tenés segunda, tercera y el ápice más largo. Porque yo quiero que tenga más conicidad. Esta ramita es mucho más finita que esta. Ahora, lo que voy a tratar es que esto siga creciendo y me siga ramificando. Si yo hago esto, me quedan esto y esto del mismo espesor. Y acá no tengo conicidad. Y el árbol se me va muy alto. ¿Sí? Yo necesito un árbol más bajito. Entonces, voy a cortar. Vamos a cortar. Y vamos a cortar. Mirá. Voy a cortar mucho. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esta rama tiene que ser más cortita aún. Así que vamos a seguir cortando. Esto, igual, de igual manera. Cortamos. Cortamos y acá quitamos unas hojas de abajo. Mirá. Ahí. Igual que estas. ¿Sí? Estas las quitamos y estas las quitamos. Ahí está. Quitamos esto. Y vamos a provocar brotación de acá. Tiene que empezar a brotar esto. Esta sería mi primer rama. Mi segunda rama. Bueno, tiene que empezar a brotar. Voy a agarrar una vaciadora o una podadora o lo que tengan. Y voy a achicar ese corte. Y lo mismo con este corte de acá. ¿Sí? Vamos a achicarlo. Ahí. De todas formas, igual, este que cortamos acá. ¿Sí? Y ya tenemos ahí nuestro arbolito, chiquitito. Esto es el primer paso para el diseño. ¿Ves? Ya tenemos una buena ramificación. Gaby, pero le cortaste muchísimo. Ahora, mirá todas las ramas que le sacaste. ¿No le sacaste mucho verde? No, es un Buxus. El Buxus va a rebrotar muy bien. Se va a poner bien. Va a ponerse fuerte. Y va a tirar mucha brotación. Luego empezar a elegir las ramas. Vamos a agarrar un alambre. Y vamos a ponerle un alambrecito para que veas cómo acomodo un poco esas ramas. Voy a agarrar un alambre de 2 milímetros aproximadamente. Y voy a agarrar desde la base, desde acá, y voy a comenzar a alambrar la basecita de este Buxus. ¿Sí? Con mucho cuidado de no pisar las hojas ni los brotes. Tengo ahí dos primeras vueltas. Vamos a alambrar esta. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el Buxus es muy quebradizo. Estoy usando alambre reciclado. Lo van a ver medio dobladito. Porque era alambre de otro árbol. ¿Sí? El alambre está muy muy caro y no puedo comprar alambre. Así que vamos a reciclar. Esto lo pueden hacer ustedes también. No hay ningún problema. El alambre se puede volver a usar varias veces. Vamos a terminar de alambrar esto. Y vamos a dejarlo ya más posicionado. Después vamos a alambrar la primera ramita. ¿Sí? Que es la más finita. Como para que vaya creciendo en una posición. Recuerdo, repito y vuelvo a decir. El Buxus es muy quebradizo. Y no pueden hacer grandes movimientos ni torsiones. Porque se quiebran. ¿Sí? Entonces a tener mucho cuidado con eso. ¿Ves? Ya tenemos un alambradito ahí. Voy a agarrar un alambre de un milímetro. Y vamos a intentar alambrar estas ramitas. Con un alambrecito de un milímetro. Lo voy a girar. Vamos a cortar. Y a ver dónde puedo conectar. Vamos a ver de dónde viene esta rama. Acá tengo una ramita que sale más para abajo. Vamos a quitar esta. ¿Sí? Y vamos a quitar estas hojitas de acá. Esta también. Vamos a quitar estas. Estas. Ahí. Y vamos despejando la basecita de nuestro tronco. De nuestra ramita. ¿Sí? Ahí. Cortamos estas. Y estas. No me puedo permitir cortarme esta porque me puedo quedar sin mi rama. Esta rama que está acá está creciendo hacia arriba. Definitivamente no me sirve. Y vamos a poner un alambre a esta directamente. Y tengo una espalda acá. Mirá. Tengo esta espaldita. La espaldita la vamos a dejar por el momento así hasta que crezca un poquitín más. Ahí. Ahí estamos. Acá. Ahora vamos a ponerle un alambrecito a esta chiquitita. Y simplemente lo que vamos a hacer es bajarla. Nada más. Es muy finita. Tenemos que cuidar esta rama. Porque nos va a servir un montonazo. Ahí. Y cortamos. Vamos a cortar este alambre. Ahí está. Ahora. Lo único que me queda es posicionar mi rama así. Mirá que fácil. Vamos a doblar un poquito. Y vamos a posicionar esta. Una de un lado. Esta la bajamos apenito un poquito. Nos venimos más para acá. Y doblamos. ¿Sí? Ahí. Mirá. Y esta la bajamos. Ahí. Y vamos a intentar darle apenitas un movimiento. ¿Ves? Tengo. Primera. Segunda. Tercera. Ápice. Y una espalda. Acá me pueden salir otras espaldas. Esta rama está muy larga. ¿Sí? Si la rama está muy larga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortarla. A ver. Total va a ramificar. ¿Sí? Nuevamente. Cortamos. Y esperamos que ramifique. Esto lo va a hacer. El Buxus va a brotar. ¿Sí? Vamos a quitar unas dos hojitas. Vamos a quitar esta de acá. Ahí. Y vamos a quitar otra de acá atrás. Para que nos ramifiquen por esas axilas. ¿Sí? Y esto lo mismo. Vamos a quitar esto. Y que empiece a ramificar. Acá ya tengo otra ramita. Me podría permitir ponerle un alambrecito para que quede más vistoso nada más. Así que vamos a hacer una cosa. Ya que lo tenemos. Vamos a alambrar esto. Y vamos a hacer una pequeña conexión. Y ahora vamos a alambrar esa ramita. Mirá. Y es un diseñito que te sacás de la manga. Muy, muy fácil. Muy sencillo. Y con una estructura ya bastante acomodadita. Mirá. Ahí está. Esto que no nos quede recto. ¿Sí? Y lo doblamos. Y nuestro arbolito va a quedar en esa altura. Se ve muy alto. Voy a ver si puedo bajar un poquito. Ahí. ¿Sí? No tiene más de 20 centímetros de alto. ¿Sí? No lo vamos a dejar crecer mucho más. Necesitamos que ramifique. Y que se ponga fuerte. Este es nuestro Buxus. Y así tenés que arrancar para hacer un diseño. Esto se pone a ramificar. Esto va a ramificar. Esto también. Esto también. Y después se empieza a hacer la copa. Una vez que está hecha la copa. Es solamente pinzar. Pinzar, pinzar, pinzar. Y vas a tener un hermoso arbolito de Buxus. En muy poco tiempo. Este toconcito que queda acá. Lo podemos rebajar un poquito más. ¿Sí? Vamos a aprovechar. Cortamos ahí. Y este que está acá lo rebajamos un poquito más. Ahí está. ¿Ves? Y con el mismo movimiento que nos dio la planta tenemos este Buxus. Mirá. Está bárbaro porque aprovechamos el movimiento de la planta. Esta es la espalda que te decía que va a empezar a crecer. Y tenemos todo. ¿Sí? Diseño de Buxus. Así arrancas un arbolito. Esto es lo que te quería mostrar. ¿Sí? De cómo de una gran cantidad de ramificación te quedas elegir lo mejor. Y este es el arbolito que se va a poner fantástico. ¿Sí? Esto es un diseño de un bonsai que lo vamos a tener enano, chiquitito. Lo vamos a dejar mucho tiempo que crezca y que empiece a ramificar. Es una de las excelentes opciones para hacer un bonsai con una buena estructura de ramas. Luego lo vamos a quitar de acá. Lo vamos a dejar ahora que se reponga de esta poda. ¿Sí? Eso lo vamos a ir atendiendo de a poquito. Y vas a ver el video en el canal de cómo hacer el trasplante de este Buxus. Lo vamos a seguir y vamos a ir viendo cómo se van comportando. ¿Sí? Diseño de cómo hacer un bonsai con un Buxus de vivero o un Bok de vivero. ¿Sí? Espero te haya gustado. Suscribite al canal. Dale a suscribirse. ¿Sí? Que no cuesta nada. Me ayudas un montón. Dale un like también. Y contame si te gustó el diseño. ¿Sí? Un abrazo. Y nos vemos. Hasta el próximo. ¡Gracias!